Lo cambio en un momento, y todo pues. ¿Cómo que se puede hacer PS? ¿Será posible? Venga, va, cambiamos, venga. Buena suerte. ¿Será posible? Vale. Bueno, ya estamos. Pues sí. Esto... Espera, espera, vamos a ver si primero se escucha el... Ah, vale. Sí, entonces, vale. ¿Esto ha sido un ejemplo de reset que acabáis de ver? No, eso... Vale, ¿se escucha perfecto? Vale, perfecto. Perfecto, vale. Eso sí que es un ejemplo de reset. No sé por qué se puede resetar, pero voy a evitar no hacerlo. Vale. Ánimo. Entonces, Moira, ¿yo puedo darte el time? ¿O del tirón? Sí, un poquito del tirón y vamos explicando las cosas por esto que tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Claro, es tan sencillo explicar todo en lo que ocurre en un nivel de Mario Land. Bueno... Mira, estamos en el 1-2, ¿has visto qué fácil? 3, 2, 1, ya. Bueno, esto es Super Mario Land. Va a ser el juego más raro de Mario que quizá habréis visto. Y... pues... pues todo eso. Es un juego de... primero de Game Boy, y bueno... a ver, a ver, a ver. No, he perdido un frame ahí. Nada, reinicio un frame, no se puede. Nada, nada, nada. Esto... esta run no... No vale. No, no vale. No, es que no se puede perder ni solo frame en este juego. No se puede perder nada. No se puede perder nada. Michael, ¿has conseteado el mismo? Pero, ¿cómo se puede ser tan desgraciado? Pero, ¿cómo se puede ser tan desgraciado? Anda, tira, tira, tira. Va, haz la cuenta atrás, anda. Venga, venga, vamos a pipa. 3, 2, 1, ya. Pues sí, este es un juego muy raro. Mario ya no es ni de Toastool ni de Peach. Se va con la novia de su hermana, ¿vale? Con la novia de su hermano. Con la novia de Luigi. Y estos primeros mundos no tienen mucho más que comentar que ese salto pixel perfect. Y este truco, que es un long jump sobre el enemigo. Y bueno... Sí, es que los primeros mundos... No hay mucho... Mucho extract curioso que explicar tampoco. Es básicamente la habilidad de ir saltando a tiempo. Sí, este juego se regalaba con las Game Boys. Con las Game Boys originales. Se regalaban. O el Tetris, o este... O creo que había una guía con el 2. Y bueno, lo único que tenemos aquí es esa pirámide. He perdido varios frames ahí, pero... Bueno, es lo que tienen las pirámides. Las pirámides se basan en un pixel perfect que cuando saltas es un frame perfecto. Tienes que saltar en el primer frame que sale. Pues básicamente es eso. Y el 2 y el 3 hacen lo mismo. El 1 y el 3 es lo mismo. Sí, solo que es un poquito más grande la pirámide que vamos a ver. Y un pelín más complicada, pero vamos, tampoco. Sí, es un pelín más complicada porque no hay club visual. Entonces no tengo nada que me diga que por casualidad no me ha salido perfecta, pero digamos que no es lo normal. Y jefe final y tiempo, ¿ya está? Sí. Y tiempo. Ya esto es el final de la round. Ya vamos a ver a Deishi. Vamos a ver a Deishi. Deishi. Selen y Perse en Warped. Y después se acabó. Thank you, Mario. Oh, Deishi. Oh, Deishi. Vale, no. Es que era un mosquito. Vale, hombre. Era esa cosa rara. Ay, que... Que mal. Casi se va Mario con un mosquito. Sí. Bueno, qué curioso. Trenpidas. 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 Como segundo y medio, dos segundos. Ahí he fallado el Frame Perfect. No pasa nada. O sea, es Pixel Perfect realmente, no es Frame Perfect. Y no sé por qué estoy fallando esto. Pero bueno. Cosas que pasan en Marathon que nunca te van a saltar en la vida. Lo he hecho por bajo. Y bajo que es Frame Perfect lo he acertado. Vale. Cosas que pueden pasar. Pues el Mundo 2 realmente no cuenta para nada. El Mundo 2 realmente es el más fácil de todos. Más fácil que el Mundo 1 incluso. Lo que pasa es que los nervios te trae tierra. No pasa nada. Después los strats. Uy, qué bueno este final. Sí, al final ha sido perfecto. Al final sí que ha sido perfecto. Pues nada, ha sido bastante bueno. Y el 2-2 pues tiene un pelín de unos saltos Pixel Perfect. Pero realmente es lo más fácil que te puedes encontrar. Ahí pues me ha salido mal. Cosa que nunca me sale mal. Pero bueno. Juegos Marathon Lux. Doy fe de que nunca le he visto morir con ningún enemigo de este mundo. La vez es que le he visto jugar. Después... ¿Qué te apuestas que no sale el 3-3? Sí, no. Como va la run... Ahora es el momento perfecto. Ahora es el momento perfecto. No, si tengo estas vidas seguramente no... Claro, no te puedes... Ahora con las monedas no pillas otra vida. Bueno, sí. Ahí... Aquí pillo otra vida. Y después el Arenguique. Ah, bueno. Pues puedes también, aunque pierda más tiempo, cogerte. Que no vas a querer. Pero si te sale igual 3 vidas... A ver, aquí estamos en una maratón. Claro que no. En una maratón. ¿Tú quieres que vayas ahí? Para la gente que no lo sabe, cada vez que terminan los mundos, lo de coger vidas... Es el tiempo que pierdes por cada vida que coges. Y lo ideal es coger una vida o la planta, a ver. Sí, la planta pierde un poquito más que una vida. Pero realmente en el mundo 3 y 4 es más rápido. Porque te permite hacer un par de cosas. Y bueno, aquí vamos a conseguir 2 vidas realmente. Aquí vamos a conseguir... Una vida por las monedas y una vida por la... Y bueno. Ha sido básicamente... Básicamente eso. De hecho, ¿puedes elegir coger la planta o puede ser que no la cojas cuando la necesitas? Realmente es que al elegirlo ya te pierdo más tiempo de lo que lo haces. Que si te sale, sale. Y si no, pues lo que toque. Sí, sí, sí. Y aquí vas a ver un skip bastante chulo. Muy chulo. Con mucho riesgo. Uy, dime. No me ha salido del todo. ¿Qué es esto? No me ha salido del todo. Se podría haber salido antes de la pantalla. Lo que he hecho ha sido que me he salido de la pantalla muy arriba. Y se podría hacer. Ese es el único warp del juego. No me ha salido perfecto, pero me ha salido bastante bien. Se ha visto el warp. Está bien. No... Se puede salvar más tiempo con ese warp. Pero tampoco es... Realmente es lo que tenemos. Bueno, y se viene del mundo que... Del que tanto se habla. Y mejor algo que por nuestra arcanea se esté concentrado este ratito. Vamos a intentar posiblemente el extra más difícil de Super Mario Land. Sí, aquí me ha salido la flor. Eso me permite matar estas dos hormigas. Para mí son hormigas. Quien diga que son tortugas merece la muerte. No me ha salido perfectamente ese salto, pero bueno. Cosas que tienes cuando estás temblando. Bueno, este salto es bastante fácil. Aunque parezca muy difícil, es bastante fácil. Y este salto... Y la cola, la flor. Ojo. Pues no me ha salido. No me digas. Sí. Eso tienes muy pocos frames para hacerlo. Tenía una buena posición, pero realmente he saltado un frame. Antes de lo que debería de hacerlo. Y esto salta mucho. Bueno. El 3-2. El 3-2 quizás es el único descanso. Aún así tiene un montón de saltos bastante complicados. De hecho hay bastante estilo en este nivel con la saraña. ¿Vas a ver mi estrad favorito? Bueno, no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. O si es lo que pasa. Vaya. Porque... Bueno. Sí, sí. Ha estado correcto. Ese paradoncito que hay que hacer ahí de un par de frames para pasar esas arañas. Que está bastante chulo, la verdad. Y me sale el santo pixel perfecto al final. Sí, sí. Está saliendo lo difícil. Así que bueno. Es buen presagio para lo que se viene ahora. Bueno. Aquí el nivel de los 6-frame perfects o de los más de 6-frame perfects si intento el strat que voy a intentar. Es el pixel perfect, el 3-frame perfect. Todo correcto, sencillo. Y aquí nos lo va a demostrar Arcanias. Sí, todo muy correcto, sencillo. Vale, no. Voy a hacerlo por arriba. Por arriba es un pixel perfect con 3-frame perfects. Tampoco es muy difícil. Por abajo digamos que tiene más setup y es demasiado frame perfects, realmente. Hay de ver un buen scroll, que no es el que la haya medio turbo al emulador, sino que se hace así en el propio juego. Sí, pero leas una plataforma por abajo para que la segunda plataforma te quede en el ciclo que tú quieres. Y ahora vamos al último mundo del juego, el mundo 4. El mundo 4 tiene muchas strats, pero realmente no se van a ver. O sea, no las vamos a explicar porque son una cantidad de saltos muy... Esto, vamos a explicar un poco... Si me toca la flor, vamos a explicar los strats de la flor. Si me toca una... Si me toca la vida, no vamos a poder explicarlas. No vamos a poder explicarlas. Mira, eso que nos ahorramos ahora. Aquí entonces usamos la seta para hacer esto. Lo que, si tuviésemos la flor, nos ahorraría un poco de tiempo, las mataríamos así. No cogeríamos la esto. Lo único malo de eso es que esta estrella... De hecho, la mayoría de gente que hace strats en este juego, esa estrella no la recoge. O sea, esa estrella se quita la seta porque ahorra más tiempo la... La... Eso... Pero... Puedes hacer un salto pixel perfect y cogerla con la seta. Aquí, si no perdemos la seta, sería perfecto. Pero hoy no me puede salir nada bien. Así que, bueno... Vamos aquí. Lo ideal en ese nivel era coger la flor y luego la estrella con la flor también. Sí, eso es lo ideal. Es muy difícil. Y esta run nos está enseñando una mierda. Está siendo una mierda. Pero aquí básicamente lo que podemos hacer, si tenemos la flor, lo explicaremos, es matar a estas con la flor. Estas tres pirañas con la flor. Y las segundas te quitarías la vida. Aquí cogemos una seta para hacer estos saltos pixel perfect. Que no me van a salir porque hoy no me sale nada. Y cogemos la estrella y hacemos una cantidad de saltos pixel perfect que son una locura. Entonces ya está. Ese salto no me lo he atrevido, pero no he perdido nada de tiempo y bueno, nada. La dificultad de estos saltos es que con que falles un poquito uno ya pierdes el hilo. Porque realmente tú lo haces de cabeza todo seguido. Y ya luego es difícil en medio de un salto fallado volver a coger el hilo de los saltos que haces. Bueno, ya el 4-3 es el último nivel del juego. Cogemos la seta y esto ya no tiene más. Ya se ha acabado la run. Ya la gente se puede ir. Ya ni nada más que ver. Bueno, no, no, no. Espera, ¿se puede ir de esta run a descansar para ver Resident Evil? De hecho, ni nada que ver. Lo que hace al final es Peach, no es Daisy. Así que... Porque yo... Esto es una mierda. Porque lo único que tenemos es un poquito de strats. Así... La última vida porque... Y ya estoy. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues nada. De hecho, lo más interesante de este nivel es... Vais a ver cómo chilla una nube. ¿Sabéis cómo es chilla una nube? ¿No lo sabéis? Pues esperad 20 segunditos que llegamos al final. El chilla de la nube. Vale, vale. Cuando una nube... Un avión traspasa una nube, no lo sabéis, pero las nubes... Las nubes sufren. Y aquí en el Mario, muy bien Nintendo por ello. Aquí podemos hacer el warp otra vez. Solo por SWAR. Para el final... Esto es la versión 1.1 del SWAR. Esto en muchas... En la versión 1.1 no se puede hacer. En la versión 1.0 sí. De hecho es un warp que parece... Es la hostia. Tú lo ves y dices... Madre mía, has saltado medio nivel, ¿verdad? Pues... Pues la verdad es que no. Porque el scroll sigue tal cual y va a durar el nivel lo que dure el scroll. Pero bastante... Bastante molón hacer los warps. La verdad. Quedan muy chulos. Y bueno. Ahora vais a... Deberir al final. Bueno, se viene preparados. Y... Amasiad como... ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Para matar el otro final. Vale, time. Vale, la presa es que vayáis en avión, ya sabéis. Gigi. Ya está. Este juego... Si vais a jugarlo casuales, jugarlo corriendo. Hostia. Vais a jugarlo corriendo. Que ha sido 13.50 o por ahí. Pues mejor que los maratones que hemos visto por ahí, que son 14 largos, ¿eh? Nada, muy bien, muy bien. Que ha sido un 13.50 y algo, ¿no? 13.30. Ah, pues... No ha estado mal. No ha sido mal. Pues sí, nada. Decente. Igualmente... Mejor que cualquier maratón que tuviese ese encontrado, tanto de esa como esto. Hemos hecho... Maratón que le salga bien a nadie a este juego. No sé qué tendrá. Pero este juego no le sale bien a nadie. No, de hecho, incluso el World Record Holder hace muchos safe strats y consigue 14 y algo. Aquí al menos habéis visto todos los strats que se pueden hacer. Algunos los he fallado. Demasiado Frame Perfects y estando temblando como estaba de los nervios no se puede hacer más. Así que... Bien. Al menos habéis visto un poco. Podéis ver más en... En... En mi stream. Podéis ver más en mi stream cuando lo hago. Y el Hard Mode, que también lo volveré a hacer dentro de poco. Y el Hard Mode... Pues si habéis visto Frame Perfects aquí, el Hard Mode tiene el doble de Frame Perfects. Porque en el nivel 1 y 2... En el mundo 1 y 2 tienes una cantidad de Frame Perfects bastante más grande que en otros mundos. Así que... Eso, otra cosita más. Muchas gracias por la Maratón. Muchas gracias a... A los del grupito. Por dejarme hacer esta round. Gracias a ti, Arcañas, por correr Super Mario en la nombre. Y muchas gracias a... Ah, sí. Y muchas gracias a Michael porque me ha dicho que sí en el... En el reset. Me ha dicho que sí. Pero eso lo habíamos dejado entre tú y yo, así, de privado. No me jodas. Menos mal que no hemos apostado nada. Menos mal. Menos mal, porque si no ahora me estarían linchando. Pero que no vuelva a suceder, ¿eh? Bueno, va. Va, que Spartan estará con ganas ya de hacer su run. Y tú de descansar y de quitar el juego. Sí, sí, sí. Seguro. No, seguramente ahora se apagará el stream y se pondrá 10 horas ahí a hacer reset. ¡Ahí, papapapapapapá! Ahí venga y... ¡Vamos a colocar otra vez las teclas de reset! Y ya está. Que bien, tiene el mono ya, cuidado. Exacto, exacto. Bueno. Que bueno. Para acabar, voy a hacer reset. Ya está, ya está. El niño no podía estar contento si no hacía reset. No podía estar contento si no hacía. Mucha suerte a Spartan. Y... Y nada, que volvemos en unos instantes con el último run del día. Y de la maratón. Adiós. Joder, macho, qué rápido se ha pasado. En fin. Volvemos enseguida. Y de la maratón. Habla. Vamos ver.